¿Qué, güey? ¿Por qué sigues puro piedra, güey? Yo le dije, déjate, mamá, mierda, el jefe, para lo que quieras, güey. ¿Y, güey? ¿De qué está diciendo? ¿Qué tal lo mío? ¡Señor Arrece! La sombra del patrón Graco lo alcanzará donde quiera que se esconda. Nadie escapa de él y pagará caro haber apoyado al perro ese de Cuauhtémoc, señor. ¡Ándese con cuidado! ¡Ya, pedido, tríganos a la bomba! ¡Eh! ¡Toma lo que yo hago! ¡Se la paró de 20 años!